Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, aquí en mi canal, si ven mis celulares es porque estoy grabando mi voz. Porque hay bulla en la habitación de mi casa y bulla al frente de mi casa. O sea, y quiero que esto se escuche bien. Bueno, chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena, por si no me conoces. Y si me conoces, sabrás que nunca llevo maquillaje en los videos. Bueno, chicas. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Dígame, mami. Yo no entiendo porque a mí se me queda mirando cuando yo estoy grabando. Bueno, chicas, en el video de hoy les traigo un remedio casero o una mascarilla casera súper buena, pero súper efectiva para el cabello. ¿Por qué razón? Porque lo va a fortalecer y va a aumentar el crecimiento. Esta mascarilla a mí me encanta porque a mí me encanta que el cabello me crezca. Miren, lo tengo largo. Yo realmente lo tenía súper corto por aquí. Voy a ver si le pongo una foto por ahí de un antes y un después. ¿Sí? Bueno, chicas. En el video de hoy vamos a estar haciendo una mascarilla de sábida y algunos aceites esenciales que ayudan al crecimiento, al aumento y a fortalecer el cabello. Así que yo voy a dejar de tanto bla, bla, bla. Y vamos a empezar el video. Porque en estos alrededores de mi casa hay mucha bulla. Empecemos. ¡Gracias! 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 Les cuento, chicas, que ya la mascarilla está lista. Y aquí está preparadita, sí. Realmente no me la voy a poner ahora mismo porque ya es de noche. Yo obviamente no me voy a mojar el pelo y no tengo mojada. Eso era lo que yo tenía para el doctor. Realmente no podía hacerlo. Voy a hacer un paréntesis en el video porque me lavé la cabeza. Entonces quiero mostrarles cómo voy a aplicar el tratamiento que hice. Y aquí está. Está un poco vacío porque realmente regaló un poco. Entonces yo les voy a mostrar cómo se puede. Para que ustedes puedan ver. Ya tengo mi cabello mojado que me lave la cabeza ahora mismo. Me di dos champú. Y antes de darme el champú me puse una sábola. Entonces vamos a ponerlo en el centro también. Entonces nos lo vamos a dividir por secciones. Yo aquí abajo tengo un poco. O sea, para que penetre bien. O sea, para que penetre bien. Ay, se me cayó el celular. Para que penetre bien. Entonces ustedes van a coger así. En el cabello. Y se lo van a poner. Y se lo van a poner. Y se lo van a poner. Ya está. No sé si no tan vea la mano. Lo veis. Se lo van a poner en esa forma. De poquito a poquito. Y se lo van a poner. Para que penetre bien el cabello. En el cabello. Tía. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Todo el cabello. Amigo. Esos llamó al Ly. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, este otro clip que yo hice porque obviamente me tenía que secar el cabello y miren cómo quedó. O sea, me encanta el resultado. Miren. Díganme si no está perfecto. O sea, miren, 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 miren. Es que ustedes tienen que notar. Este cabello está creciendo. Y eso que yo me lo corté hace, creo que hace dos semanas me lo corté. Y miren cómo está. O sea, miren qué belleza de cabello. O sea, miren qué suavidad. O sea, miren, 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 miren. Miren qué suavidad. Miren. Ese cabello está en mousse. O sea, esas mascarillas se las recomiendo con los homicidados. Así que lo tienen que hacer, chicas. Háganla, háganla. Me encanta. Y quiero que me cante este lugar para hacer los siguientes videos. ¿Qué creen? El video ha llegado a su final. Espero que te haya gustado mucho. Coméntame aquí abajo si has probado esta mascarilla. O si has usado la sábila para alguna otra cosa. Que no sea para el cabello. O si has hecho alguna mascarilla diferente con sábila. Coméntame aquí abajo en la cajita de información. Y dime cuáles mascarillas tú has hecho con la sábila. Si te gustó este video, dale like. Compártelo con tus amigos y tus familiares. O con una amiga que tú veas que se le está cayendo el pelo. O que tiene poco pelo. O que lo quiere aumentar. Etcétera. Suscríbete al canal. Y no te olvides de activar la campanita de notificación. Porque si no activas la campanita de notificación. Pues cuando yo subí un video no lo vas a poder ver inmediatamente. Nos vemos. Y este video lo hice con mucho amor para ustedes.